Me estoy quedando sola y mis hijos también El hombre que yo amaba un día nos dejó Me estoy quedando sola y mis hijos también El hombre que yo amaba un día nos dejó Dejándome una pena en el corazón Por eso lloro sola, lloro sin su amor Dejándome una pena en el corazón Por eso lloro sola, lloro sin su amor Sola, sola, estoy llorando sola, sola, sola Estoy tomando por ti, por ti, por ti, por ti, por ti ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el querer? Él me abandonó por otra mujer ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el querer? Él me abandonó por otra mujer Pregúntale a tu corazón si aún te acuerdas de mí Pregúntale si que no Pregúntale si que no Huellas que hable de mí Y si te dice que no Olvida lo que pasó Olvida lo, olvida lo, más que nada pasó Olvida lo, olvida lo, nada muestre los dos Olvida lo, 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 ol Olvídalo que pasó, olvídalo, olvídalo, nada fue entre los dos, olvídalo, olvídalo, no te guardo rico. Ay, esta canción, para todos aquellos que sufrimos, por ser tan sinceros en el amor. ¡Dina Paukar! ¡Siempre en tu corazón! Estoy enferma de amor, estoy así porque yo, tengo miedo a perderte, amor, amor, amor. Tengo miedo a perderte, amor, amor, amor. Amor, tenerte yo sueño, seré siempre tu dueña. Celosa yo vivo, por ti, por ti, mi amor. Celosa yo vivo, por ti, por ti, mi amor. Cariño mío, estos celos me han frustrado en mi lecho de amor. Enferma estoy del corazón, y si no regresas, pronto moriré. Estoy enferma de amor, estoy así porque yo, tengo miedo a perderte, amor, amor, amor. Amor, tengo miedo a perderte, amor, 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 amor. Amor, tenerte yo sueño, seré siempre tu dueña. Celosa yo vivo, por ti, por ti, por ti, mi amor. Celosa yo vivo, por ti, por ti mi amor Temo a la oscuridad, también a la soledad Sin ti voy a morir, amor mi dulce amor Temo a la oscuridad, también a la soledad Sin ti voy a morir, amor mi dulce amor Un homenaje a todas nuestras santas madrecitas del Perú y el mundo Aquí te canta tu hija, siempre he sido alabado Nuestra princesa colina Mi madre me dice llorando Hija mía, no tomes por ese mal amor Mi madre me dice llorando Chicosa Hija mía, no tomes por ese mal amor Toma por un amor Por ese amor que me traicionó Tomo el hijo para olvidarlo Así es la vida, Gisela Por ese amor que me traicionó Tomo el hijo para olvidarlo Traiciones y más traiciones Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Daría mi vida, pase lo que pase 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 Esto no se acaba nunca Arriba, 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 arriba Los vasos, los vasos, los vasos, los vasos Hay vasos o no hay vasos Yo creo que las chicas están ganando mis días A ver, ¿dónde están las chicas solteras? Que levanten las botellas Para las botellas, arriba las chicas solteras Como Gisela lavado Chibolita Corazoncito Estás solito Porque quieres Y nada más Ay, mi corazoncito Corazoncito Calma tus penas Y tu tristeza Y tu dolor Habiendo tantos chiquillos Que se mueren por mi amor Tú no quieres enamorarte Porque te han pagado mal No toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco Pero tendrás que llegar No toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco Pero tendrás que llegar Por falta parte De las voces más representativas De nuestra música Aquí está En su segundo concierto musical Solo para cantarnos Con amor, con amor Cuando te conoce Me enamore de ti Pensaba que nunca más Te iba a llorar Te iba a llorar Te iba a sufrir Pensaba que nunca más Te iba a llorar Y más lloré Ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré Y te olvidaré Ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Por tu amor Una vez más Siento morir Sin tu amor No sé vivir No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir Quiero morir Sin tu amor No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Sin ti me moriré ¿Para qué vivir así? Si tú no estás aquí Sin ti no sé vivir Sin ti me moriré ¿Para qué vivir así? Si tú no estás aquí ¿Para qué vivir así? Perdóname Si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname Te pido por favor Perdóname Soy honesta con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Soy honesta con él Soy honesta con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón Para qué sufrir Para qué llorar Si un amor se va Que se vaya Y que no vuelva Y que no vuelva nunca más Para Cliver Y los chicos del grupo Coralí Si o no Martín Condori Salud, salud Siempre por uno Culiacca Cusco Táquina Arequipa Y todo el sur Del Perú Somos Los sensacionales Aquí volviste Si te fuiste Te fuiste Hoy vienes arrepentido Y es muy tarde para volver No me importa tu cariño Sigue tu camino No me pidas Ya no me hiciste Mi perdón Ya no tendrás Porque tú lo quisiste así Sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Si eres mentiroso Ya no te quiero Ya no te amo Si eres falso amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Si eres mentiroso Ya no te quiero Ya no te amo Si eres falso amor Siempre por uno Culiacca Culiacca Cusco Táquina Arequipa Y todo el sur del Perú Y las palmas arriba, arriba Y que suene, suene, suene Y las palmas arriba, arriba Con Zunia Morales Su voz y su canto juvenil Ya se está escuchando en todo el Perú Para seguir conquistando corazones La cariñosidad, la cariñosidad del escenario Cusco, la cariñosidad del Perú Quiere llorar Quiero cumplir en lo que te da Porque tu llama está Porque tu llama está En el universo de las nuevas estrellas Se escucha una nueva voz Una nueva melodía Dani Producciones Presenta a la cariñosita Lise Lázaro La fuerza del folclor Su música se expande en todo el Perú No me busques, no me llames Por favor llamo, llamo No me busques, no me llames Por favor llamo, llamo Me mirabas con desprecio Me sonríe Si te burlas, tu cariño No sé antes que te has creído de mí Déjame vivir en paz Me mirabas con desprecio Me sonríe Si te burlas, tu cariño No sé antes que te has creído de mí Déjame vivir en paz Y para Cerro de Pasco Junín Carguamayo La Oroña Y la selva central Te canta Tu amiga Jacqueline Puente Tu rechazaste el cariño Que yo te ofrecía con todo mi amor Yo te quería, te amaba Con todas las fuerzas de mi corazón Tu preferiste marcharte Cuando te pedías que me amaras Tú, yo, lloraba y sufría Porque yo creía, sin ti ya no había razón No tenía valor Y fuiste tú, quien no quiso quererme Y fuiste tú, quien no quiso amarme Como te amaba, mi corazón Ahora ya tengo Otro amor Ven alma de mi alma, ven a mí Ven que ya no puedo resistir Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Desde el escenario musical Desde el escenario musical El escenario de peruanidad El talento, la belleza y la humildad De la juventud peruana Para el peruanidad Para el peruanidad Para el Perú y América Para el Perú y América Y la inspiración de mi actitud Y la habilidad Y la habilidad Y la habilidad Pero al hijo de peruanidad Comes como un toro, duermes como un oso No te importa quien da, para el almuerzo Debo al panadero, debo al lechero Debo al carnicero, y tu lo mas fresco ¡Sufre traicionero! ¡Muélvete así! Palmas, palmas arriba, las obras más arriba Palmas, palmas arriba ¡Eso! Tú y yo, no hay nada negativo Yo y tú, no hay nada negativo ¡Tú y yo, no hay nada negativo! Cuanto baño me has hecho Cuanto culpa, mis sueños falleceron ¡No se acabó! Más vivo y no habrá Resultaste, falso interesado Te volviste, pido me perdón Y ahora, descarada me duele ¡Vaya mujer! Lo siento, discúlpame, pero yo ¡Pero yo! No te perdonaré ¡Ahora me duele! Ahora sufre, sufre, sufre traicionero Y sufre, sufre emocionero Y sufre, sufre, sufre porquería Y ahora, llora, me estiroso Así es como jugaste Así es como jugaste Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Es la fantasía, es la fantasía Es la fantasía, es la fantasía Es la fantasía, es la fantasía Ahora sufre, 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 te suero Sufre, sufre, me lloro Pagarás todo lo que te he hecho Ahora sufre, sufre, sufre porquería Te llora, llora, mentiroso Así como jugaste, así pasa yo Báilalo, aquí, allá Donde quiera que tú vayas Muñequita, a mí Vuelvas arriba, vuelvas Vuelvas arriba, vuelvas Vuelvas arriba, vuelvas Vuelvas arriba, vuelvas Cuántas noches he llorado Cuántas noches he llorado Por tu traición Por tu traición No sabían si vivir 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 Asesino Mataste mi corazón ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Cántelo! Mala hierba Murió mi corazón Por tu traición ¡Susir! Asesino Mataste mi corazón ¡Qué dolor! Mala hierba Murió mi corazón Por tu traición Por tu traición Por tu traición ¡Hasta ver producciones! Peruca Valencia Estar producciones El Bóquenes Guajal Llené a mucho Someros Caballeros Alberto Balla Y para nuestro club de paz En Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo el Perú En Porto Pal de Rama Esta es Tu esperanza Sabor Sabor Pasito, pasito Su besito Pasito, pasito Su besito Pasito, pasito Su besito Pasito, pasito Sé, sé, sé Tenemos Sé, sé, sé Mucha Sé, sé, sé Eso Porque la historia Debe continuar Con la humildad Que nos caracteriza Una y otra vez Siempre originales Porque somos Pura, pura, pura Usadía Pura, pura, pura Usadía En la nueva era Usadía José Luis Porto Carrero Otra vez No te burlas de mi amor Otra vez Pura, 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 pura Tres llorar a mi corazón Que tanto te amo Y te tardó Yo no quiero esta vida para mí Toda la vida es feliz solo por ti Somos tanto en dolor Y pronto Y seizures Y se enganchó Y se enganchó Heridas tengo en mi corazón Por tu traición Heridas tengo en el tiempo tanana Heridas tengo en mi corazón Por nuestros sueños Heridas tengo en el tiempo tanana Y empezamos a gozar Con la venida de siempre, hoy día En este bonito concierto musical Allá está, ya vamos viendo el escenario Rosperi, tus ojitos bonitos Bienvenida, bienvenida, buenas noches, luz Hola, buenas noches mis amigos ¿Cómo está mi público maravilloso? Que su mano está enfrente de ustedes Muchas gracias ¿Y dónde está la cervecita? La gente más chelera Y le voy a poner las cervezas arriba Cervezas arriba Los pasos arriba Cervezas arriba Y ahora Una vueltacita, ya esa vueltacita Una vueltacita, ya esa vueltacita La gente hermosa que hoy está con nosotros Le van a dar los brazos arriba Es hermosa canción, dice Y voy a confesarte el porqué, ya lo quiero Si quieres estar contigo Siento que no vales la pena Que no me interesa Es amorosa Y muy canciosa Haces lo que quieres Estoy harto De todas tus venidas Ya no digas, ya no Ya debo venir Si no quieres volver No voy a rogarte No voy a rogarte Que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que viva el amor Para siempre que me amore Claro que sí Siempre y para siempre Todos son chicas enamoradas Lo cantamos Toda vez que parecita enamorada Dice Gracias mi amor Por entenderme Atatú Y estás feliz A pesar de mis errores Estás conmigo Momento a momento Ese sentimiento Y estás feliz A pesar de mis defectos Ahora yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Hasta el final Amor yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Para siempre, corazón Amor yo quiero vivir Más fuerte A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Si no me escuchas Amor yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Para toda la vida Así te quería ver Después de haberme hecho sufrir tanto Ahora regresas Ahora regresas Por la hueva es Como chicas Así se destina el corazón Y palmas Y palmas Y palmas Y palmas arriba Todos Y palmas Y palmas Y palmas Y palmas arriba Todos Toma, recibe Y toma, recibe Y toma, recibe Toma la botella y recibe el lazo Salud, salud Tanto te he rogado, tanto me he humillado Como una basura, tú me has tratado Como porquería, tú me has rotado Burlándote de mí, tú te has marchado Como porquería, tú me has tratado Burlándote de mí, tú te has marchado Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva, por la hueva Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva, por la hueva ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡Muévete! Una momenita sexy Una momenita sexy Una momenita sexy ¡Qué lindo! ¡Con cariño! ¡Muévete choque guanca! Te dio flor como la bolsa Sí, zapatadito tú y yo Zapatadito tú y yo Zapatadito tú y yo Los reyes de tu corazón Seguimos haciendo música Porque simplemente Estamos siendo positivos Queda esto siempre en tu mente Vaya flor, chismita del Perú Y con unidos Perú Internacional Para mi corazón Hoy te digo adiós, adiós, adiós Nuestro amor se terminó Todo, todo se acabó Adiós te digo Hoy te digo adiós, adiós, adiós Nuestro amor se terminó Nuestro amor se terminó Todo, todo se acabó Adiós te digo Perdóname, es que todo terminó Perdóname, es que todo terminó Olvídame, te deseo lo mejor Con estudio Con estudio Kevin López Cae león Curica Curica Perú 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 Con tu corazón No 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 Como te gusta Como te gusta Como te gusta Me gusta Me gusta Suavecito Suavecito El amor El amor que me prometiste Solo fue una mentira Recuerdo Recuerdo bien aquel día Cuando te vi con otro amor Yo nunca te he olvidado Vivo pensando en tu amor Solo en tu amor Yo nunca te he olvidado Vivo soñando Que vuelva Que esperadito lo cantamos Fuerte, fuerte Que continuas Olvidando Nunca me amaste de verdad Que no te he olvidado Solo jugaste con mi amor Que no te he olvidado Nunca me amaste de verdad Que no te he olvidado Solo jugaste con mi amor Y grabando Y grabando Con H en récord Haber visto algo Seguimos adelante Y nos vamos A Bolivia Argentina Chile Brasil Y todos los rincones De mi querido Perú Hoy ya estoy gozando Que no te he olvidado Nunca me amaste de verdad Que no te he olvidado Solo jugaste con mi amor Que no te he olvidado Nunca me amaste de verdad Que no te he olvidado Solo jugaste con mi amor ¡Venga! La marca de los grandes éxitos ¡Activo récord! ¡Libertidez! ¡Presenta! ¡Al grupo! Procedar ¡Saltando! 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 ¡Hey! ¡Saltando que la napa! ¡Saltando! ¡Salando! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Saltando que la napa! ¡Eso! ¡Bienvenidos! A este concierto musical Con categoría internacional Son las chicas Rosenthal No sé por qué tú me abandonaste Y tus padres me han despreciado De los amargos voy consumiendo Hace mi vida voy acabando Mejor maldito porque te busco No eres culpable de lo que pasa El licor maldito El mundo toma todo es lo mismo No hay alegría, solo tristezas Oye señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigas Oye señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigas Hay un corazón para hacer música Y nosotras para cantarles Porque somos La marca de los grandes éxitos Activo récord Ven a mí Hagamos realidad de nuestro amor Que por fin Quiero vivir un sueño lleno de amor No me iré A tu lado estaré Hasta el final Te amaré Si tú me das tu amor Yo te amaré Si tú quieres amarme Cásate conmigo Seremos muy felices Cásate conmigo Cumplamos nuestros sueños Aquellas ilusiones De amarnos y querernos Como él lo prometimos Esta primicia se llama Triste Triste final Los sensores del escenario Vamos Sixto Fernández Vuelvas de arriba De aquí para allá Los brazos arriba De aquí para allá Las vuelvas de arriba De aquí para allá Esa vueltita Fuertecita Ponme la vueltita Fuertecita Primicia Canta y holandos Será muy difícil Volver a amarme Será muy difícil Confiar en ti Ya que lo nuestro se terminó Mejor es que nos separemos Y nuestro hogar se destruyó Triste final de nuestro hogar Tengo tu lado Sigue tu rumbo Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Que no me busques Si no me llames Trata de olvidarme Olvídame Me trataré de curar la herida Que he dejado en mí Con mi dolor Y mi soledad Y lloraré mis penas Y la chica Su grito La caridad musical Sigue impuniendo En toda América Latina Y aquí está Y aquí está Y dice Y los dulces del amor Llegando a más corazones En Bolivia Argentina Brasil Chile Ecuador Huepa, huepa, huepa Y con él se funciona Estás internacional Quería que te olvides Y te dejé en paz Que no te llegue más tu vida Ahora que quieres de mí Ahora te digo lo mismo Quiero vivir en paz No te llegues más mi vida Ya todo se acabó Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Porque no me amas Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Y ya te olvidé El perder a un ser querido Es un dolor insuperable Pero debemos aprender a decir a Dios Me duele mucho Saber que ya no estarás más para mí Te lo dice Amita Chamele La voz del Perú Y a seguir adelante Todavía se pasa Conquistando corazones No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío No es momento Ahora no es momento Déjalo Déjalo por favor Tengo hijitos Tengo hijitos Y muy pequeñitos Llorarán Llorarán Por papá Y me preguntarán Y me preguntarán Y yo qué vestiré Y se fue Y se fue Y se fue Y no volverá Ella nunca 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 más No veré Y se fue Se fue Se fue Y no volverá Ella nunca 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 más No verme Y se fue Se fue Se fue Y no vamos a dejar La gente me dice que soy borrachita No sabe por qué estoy, yo sin trato, yo de olvidarlo A quien yo amaba, él me abandonó Camino hacia el rumbo, si toma una copa La gente se burla de mí, no entiende ese gran dolor Que me está matando, ya no quiero sufrir Déjenme joder, déjenme joder A nadie le molesto, mi ojo es una borracha Yo solo quiero olvidarlo Déjenme joder, déjenme joder A nadie le molesto, mi ojo es una borracha Yo solo quiero olvidarlo Yo solo quiero olvidarlo Ya estamos patentados en tu corazón Con mucho esfuerzo y perseverancia Cumbre producciones Siempre fortaleciendo nuestro folclor Con las chicas Amor Y los sueños de ritmo Con estilo y elegancia Para ti Perú Yo tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tu es desastre conocido Tan infame, cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte De en mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Para siempre borrarte Solo he conseguido Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que desnose En toda tu vida Como tú con la mía Seguimos en la cima del éxito Porque tenemos patentado La marca Floricielo en tu corazón Lupe Cruce Cruce Floricielo Para ti Para ti Vestimos Andinos Seguimos conquistando corazones En toda América Y grabando Con Kevin López En todo el Perú Para que más Ya no me busques más, ya no me llaves más La herida que llevo aquí en mi corazón La herida que tengo ya no soporto más Estás matándome, ya no me busques más Ya te olvidé, pues ahora te olvidé Ya te olvidé, pues déjame en paz Ya te olvidé, puedes irte de mi vida Ya te olvidé, pues aléjate de mí Sigue avanzando en todo el Perú y América Latina Aquí está la única triunfadora Dulce Yanina y los ángeles del amor Así, 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 así Para Bolivia, Argentina, Brasil, Chile Después de mucho tiempo yo te di Mira tu orgullo cambio de ti Desde que te perdí soy muy feliz Y tengo miles de amores De aquí tengo toda mi alma y yo te olvidé Tu arrepentimiento ya para qué Desde que te perdí soy muy feliz Y tengo miles de amores Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Y los grandes amigos En la ciudad incontrastable de Huancayo Y siempre con la corporación Ruy Estudios Los nuevos nuevos ¡Los nuevos genios! Los nuevos genios De la música Música peruana Los increíbles del amor Y la impantable voz Inalcanzable Preciadita La dulzura del amor Música Hoy he salido a buscarte No sé por dónde encontrarte Te voy caminando sin rumbo Que busque tu tiempo amor No llores corazón mío Estoy sangrando de amor De valor para seguir las huellas De mi amado Voy caminando sin rumbo Que herida por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero De amor yo me muero De amor yo me muero Y arriba la palmita Y arriba la palmita Y arriba la palmita Y arriba 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 Y arriba la palmita Mayores corazón mío Estoy sangrando de amor De amor Para seguir las huellas De mi amado Voy caminando sin rumbo Que herida por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero De amor yo me muero, de amor yo me muero Porque la gente lo pide Porque el público lo clama Porque sus panas lo reclaman Nuevamente, prensa linda La dulzura del amor Y los engreídos del amor De sur a norte Para costa, sierra y selva Amor, te has marchado lejos Tienes otra amante Pensar que un día me amaste Pero todo ha cambiado Si te marchas, vete ya O la risa te tení Porque ya mi corazón Herido se quedó Si piensas que tal vez Por ti he de llorar Reiré y esperaré Otro amor mejor que tú Mentiroso, eres mi amor Traicionero, así eres tú Con la otra tú llorarás Y a mi lado no volverás Mentiroso, eres mi amor Traicionero, así eres tú Con la otra tú sufrieras Y a mi lado ya no, ya no Es mentira Arriba la alegría Así, sí, así, sí Vamos a creírlo De los nuevos genios De aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya Me costaron, me costaron El dinero Hace personas ricas El conocimiento Hace personas sabias Pero la humildad Hace personas grandes de corazón Te lo dice tu amiga La distila Hola, sí, se hizo Seguimos A paso firme Con la empresa internacional A lo producirme No puedo vivir sin ti Que si sueño que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que este corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Ni este sufrimiento Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que nos duende Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que nos duende Con nuestro señor Estamos seguros De llegar A más corazones Reinas Censur Y los abrazos del ritmo No hay más Alza la mano 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 Y con pasos firmes Seguimos Cumbre Producciones Rista Luis Estas lágrimas Que hoy derramo por ti Todo es por tu culpa Que ando llorando por ti No se que me hiciste Por amarte tanto Este corazón entiende Que solo merezco la vida Eres mi amor prohibido Eres mi amor imposible Corazón, mi olvídalo Ese amor no es para ti Eres mi amor prohibido Eres mi amor imposible Corazón, mi olvídalo Ese amor no es para ti Basta la mano, sabrá que rico, basta la mano, sabrá que rico, sabrá que rico, sabrá que rico, sabrá que rico Vamos cantarte y bailando, Teru Eres mi amor prohibido, eres mi amor imposible, corazón mío, olvídalo, ese amor no es para ti Eres mi amor prohibido, eres mi amor imposible, corazón mío, olvídalo, ese amor no es para ti Vamos Corazón, ¿cómo te puedo olvidar? ¿Cómo te puedo mentir? Que me atrevesen, que yo no te quiero, que me atrevesen, que yo no te amo, sí Basta la mano, levanta 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 la mi imagen, olvidarme de tu amor, de tu adiós, prometí, no pronuncié a tu nombre, y sacarte de mi corazón, de tu adiós, miento al decir, que yo no te quiero, miento, al decir, que yo no te quiero, miento, al decir, que yo no te quiero, miento, al decir, que yo no te quiero, uno, no sabes, lo que tienes, hasta el día no lo pierdes, miento, al decir, que yo no te quiero, miento, al decir, que yo no te quiero, miento, miento, al decir, que yo no te quiero, miento, satisfacción plena, poder trabajar al lado de un gran amigo moquehuano, el nuevo rey del requinto, en tus manos están los triunfos, Julio César Casillas, con la garantía y apoyo, de producciones Big Sam y Jotacé, Ciondo José Calizaya, Florcita de Pacha, Música Yo no comprendo que lo que tú tienes, te quiero, te amo, me andas diciendo, me estás llamando, me andas buscando, y sin embargo, a ratos dices, ya no, ya no, no te comprendo que lo que tienes, mujer, te quiero, te adoro, a luego la señora, Música Besos tus ojos, encantos del corazón, la quiero, la amo, no tengo por qué ocultar, la quiero, la adoro, no tengo por qué negar, Música Vamos chicas y chicos, un grito, Música ¡Qué bonito! Ahora para todo el Perú Música Nos vamos a Nazca, si o no, Juancito Jauregui, Doña Julia Guayapa Música Así te quité la vida En el cielo nos viviremos para siempre Tu padre celoso, tu padre celosa Me hará casarnos con otros Tu padre celoso Tu madre celosa Me hará casarnos con otros Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor no sé vivir No sé soñar no sé qué hacer Sin tu amor no sé vivir no sé soñar no sé qué hacer Si te amé no sé por qué te vas de mí Si te amé no sé por qué te vas de mí Sin saber que sufriré Que lloraré Que sin tu amor no seré bien Sin saber que sufriré Que lloraré Que sin tu amor no seré bien Por amor, por amor, por amor, por amor soy que muero No sé vivir, no sé soñar, quiero morir Aquí, allá, en todo lugar Solo se escucha Solo se escucha Tú me enseñar Tú me enseñaste a amar Aquí, allá, en todo lugar Te encuentro Te extraño mucho Te extraño mucho Te necesito Porque te fuiste Te extraño mucho Te necesito Porque te fuiste Orgullosamente, peruanos Recorriendo América Los internacionales románticos del Perú Y el nuevo triunfador Por sus canciones originales Leonardo Álvarez, el romántico Eso Goza Toma Todo bailará, todo pasará Esta canción es zapateadito Pasito para aquí, pasito para allá Así en sí tu zapatearás Todo bailará, todo pasará Esta canción es zapateadito Pasito para aquí, pasito para allá Así en sí tu zapatearás Sa, sa, zapateadito Sa, sa, con tu zapatito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, sa Tu zapatito nuevo y bonito Tu zapatearás Arax No, 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 no Esta canción es zapatea Bueno, pero No, no, no Pero ¿Qué te importa a ti? Si salgo con una, me tomo una copa Bailo con otra, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Si salgo con rosa, me beso con Julia Bailo con otra, ¿qué te importa a ti? Tú no tienes más derecho para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo he perdido Tú no tienes más derecho para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo he perdido Una nueva historia Y ahora Al comparto el regímetro de Crispín Alegría Si señores, con ustedes, la diva del sur Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo decir Mis amigos me dicen Olvide ese amor, olvide ese amor Hasta mi madrecita, como yo hasta el verme decir Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué voy a decir Cantando y ahora el público bailando Aquí estamos para cantar, para bailar con el verburillo Los faraones del Perú, Paul Campos, Gerson Pacheco, José Luis Ramírez, Raúl Babadi Y gracias al mundo mágico, amor, amor Olvida la corazón, ella no es para ti Porque sufres corazón por esa falsa ilusión Si ella tiene su sueño, porque sufres corazón Muy tarde la conociste, ya tienes un lugar Olvida la corazón a esa falsa ilusión Yo sé que mañana más tarde llegará otro amor Olvida la corazón a esa falsa ilusión El verburillo Música Producciones Salazar Yolas Internacional Pumita cazador Y los guerreros del Perú Música ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me querías ¿Por qué me ilusioné de ti? Si tú no me amabas Amor se paga con amor Traición se paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará Amor se paga con amor Traición se paga con traición Eso es no saber amar Eso es no saber amar Nunca nadie te amará Música Te canta Jason Mesa Música Te amo y me amas Éramos felices Tu destino nos separó Y te alejó de mí Música Mis amigos hoy me dicen Búscate otro amor Ella ya te olvidó Ella no volverá Música Ando esperando Porque sé Que tú volverás Mi corazón no se equivoca Música Tú regresarás Ando esperando Porque sé Que tú volverás Mi corazón no se equivoca Música Tú regresarás Música Música Sé que no es tarde Aún Aún Podemos ser felices Música Música Te canta Jason Mesa Música Lloro Lloro por el tiempo perdido Por no haber aprendido A valorar Tu amor Lloro a solas En mi cuarto Golpeo las paredes No te puedo olvidar Música Y lloro Agarro mi botella Agarro mi botella Y me pongo a tomar Pensando en ti Música No te puedo olvidar Música Escúchame Te habla mi corazón Música Música Lloro por el tiempo perdido Por no haber aprendido A valorar Tu amor Lloro a solas En mi cuarto Golpeo las paredes No te puedo olvidar Música Y lloro Me lloro Agarro mi botella Y me pongo a tomar Pensando en ti Música No te puedo olvidar Música Música Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero, 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 quiero Música 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 Felipe Puerite Compadrito Podrán imitarnos Pero jamás Igualarnos Y en dicho Felipe Ponce Y avanzamos Música Desde el sur Al centro Al norte Y oriente De mi querido Perú Música Y con la calidad Por pobre Por pobre Te vas Y me abandona Por pobre Te aprecias a mi familia Por pobre Te vas Y me abandona Y ahora sí Y ahora sí Para que el bandido Internacional Príncipe Santino Príncipe Santino Príncipe Santino Y este lanzamiento mundial Música Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Ahora sí Y ahora sí Solo te ofrezco amor de pobre Solo te ofrezco amor y pasión Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste la verdad, que feliz me sentiré Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste falsedad, prefiero la muerte Y ahora sí, con las manos de arriba y te suene Con las manos de arriba y te suene Con las manos de arriba y te suene Y las palmas, y las palmas, y las palmas Así, 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 así ¿Qué te lo dice? Corazón La espera terminó Y por eso Estamos aquí No es por ti Que ando sufriendo Quiero que viendas que tú no me interesas Pero sí Hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría Aparte de mi vida Los lamento Ya de nada sirve Esta es la vida Ya que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Donde hay amor Siempre hay armonía Te lo dice Proyecto Pasantía Es un zapatialito Te amé Como a nadie he amado Te amé Pero tú me has engañado Yo luché Por tenerte a mi lado Yo luché Pero tú me has engañado Yo luché Por tenerte a mi lado Yo luché Pero tú me has engañado Mala, mala, mala Me has traicionado Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Te amé Te amé Te amé Nunca pudiste corresponder A mi amor Yo luché Yo luché En vanamente Por tu amor Te amé Te amé Nunca pudiste corresponder A mi amor Yo luché Yo luché En vanamente Por tu amor Es un zapatialito Dale con la punta Dale con el taco Dale con la punta Y el taco Mi amor Con besito nomás Y con Marquino Producciones Internacional Estudio Mario Andrade Para todo el Perú Vájate chiquita Vájate chiquita Ya se viva Más 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 Vájate chiquita